Música Con la presencia de propietarios, comerciantes y artesanos del sector del Chorro de Quevedo, la Administración Distrital dio inicio oficialmente al plan de revitalización de la Candelaria. Varias entidades del distrito contribuyen en un plan de choque en la Candelaria, en el Centro Histórico de Bogotá, con el fin de revertir el deterioro, cambiarle la cara a esta área, comprometer a la comunidad en el cuidado de esta zona. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que a la Administración Distrital le interesa tener segura esta zona, porque es el lugar más turístico de Bogotá. Me parece muy importante que quieran recuperar este lugar tan importante para la ciudad, con tanta historia, para que nos visiten más personas y se le cambie como la cara y la percepción al barrio. Atender a los turistas y estudiantes que habitan y visitan el Chorro de Quevedo es importante, por eso arrancó el trabajo de recuperación de esta zona con acciones puntuales como embellecimiento, limpieza, espacio público, iluminación, seguridad, salud, a través del programa Territorios Saludables y Trabajo con Habitantes de la Calle, prioritario para el fortalecimiento de este sector patrimonial y cultural, tanto de las riquezas del territorio como de las organizaciones sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!